Bueno, y mientras tanto, por supuesto, continúa la guerra allí en Medio Oriente y en este caso hablamos de que el ejército israelí habló de que atacó 30 objetivos que tenía allí sobre la franja de Gaza contra Hamas. Por supuesto, todos están centrados en Kan Yunis y también en la ciudad de Rafah, donde, como supone Tel Aviv, se esconde el liderazgo de los grupos palestinos. El Ministerio de Defensa israelí afirmó entonces que en un día la Fuerza Aérea atacó más de 30 objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Los objetivos de los aviones eran almacenes de armas, refugios subterráneos y grupos de militantes.